CLB conociendo la verdad Pido su atención Como ustedes bien saben hace poco tiempo el ex director del Instituto de Derechos Humanos Sergio Mico pidió directamente la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para resolver según él pacíficamente el conflicto de la Novena Región de la Rocanía él siendo un personaje de izquierda pues bien hoy un personaje de derecha el gobernador de la Novena Región pide directamente derechamente nada más y nada menos que la intervención del Secretario General de las Naciones Unidas lo anterior no debe aceptarse bajo ningún respecto en Chile existe Tribunal Constitucional y en Chile existen las Fuerzas Armadas es un asunto que sólo debemos resolver nosotros no olvidemos que el globalismo tiene dos cartas que jugará sí o sí en contra de la Nación Chilena y la ha jugado la primera fue el borrador constitucional que sabiamente Chile rechazó el 4 de septiembre del 2022 la segunda es la intervención directa la intervención física de Naciones Unidas en Chile si esto último llegase a ocurrir no la sacamos más de nuestro país así como si se hubiera aprobado la nueva constitución tampoco las autoridades políticas encarnadas en ese poder que habría detentado la nueva Carta Fundamental no la sacamos más pido su atención pido su difusión y pido también el entendimiento necesario para vinnumbrar la carta que juega el globalismo en contra de nuestro país CLB conociendo la verdad